En nuestro equipo, el estilo y forma de juego, no lo traicionamos, parece que eso es fundamental y creer en ese modelo de juego que tenemos, ya sea, pero quieran llamar al fútbol en Porto, buscando el toque para que aparezcan los espacios, como lo hicimos, muy respetuoso con el juego de Santos, el juego directo, es un juego directo ordenado porque ganaban siempre las segundas jugadas, estoy muy respetuoso con ese juego, fueron dos estilos de juego diferentes completamente, valoro mucho el tercer gol, el tercer gol de Santos, son esos contraataques ante una segunda jugada que se da, me gustó más, del gol de Santos, ese, por la circunstancia que expliqué, pero ustedes vieron que nosotros estábamos como equipo más cerca del 3-3 que del 4-2 que se dio, ¿por qué digo esto? Porque nosotros manejamos la pelota y me parece a mí que el penal, bueno, fue un 4-2, pero sigo insistiendo, estábamos más cerca del 3-3 que el 4-2. ¿Cómo vio la jugada del penal? Bueno, yo creo que ustedes lo vieron claramente, yo creo que si el señor juez vio que era penal, respetuosamente, pero vuelvo a decir, más cerca del 3-3 que del 4-2. ¿Y usted vio algún juego de Wilson Paxa? En el segundo gol, por supuesto, por supuesto, por supuesto, sacan los colmillos, ¿verdad? Wilson tiene muchísimos años de jugar en primera edición y ahí hay jota a un muchacho nuestro, bueno, eso es una enseñanza y un aprendizaje para el otro, el otro en la jugada de penal también es un aprendizaje no correr hacia el martes, sino que tener la pelota de frente, o sea, son dos goles de aprendizaje, ¿verdad? Que créanme que los vamos a, como hicimos en algunos partidos, a intentar demostrarles ellos para que aprendan ciertas situaciones de juego, ¿verdad? Porque esto no fue de sistemas de juego, ¿verdad? Creo que fueron de sistemas fundamentales de juego, de principios tácticos en los cuales yo creo que no traicionamos la evaluación de los niños, ¿verdad? No, 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 no.